Doctor Crane, gracias por venir. Encantado. ¿Se cortó las muñecas? Tal vez quiere que lo declaren demente, pero quizá no sea por eso. Sí, claro. Más vale cerciorarse. Sí, doctor Crane, ya no lo tolero más, es demasiado, el mundo se me vino encima, bla, bla, bla. Otro día de esta comida, y será verdad. ¿Qué es lo que quiere? Quiero saber, ¿cómo me convencerá de no abrir la boca? ¿Pero por qué? Usted no sabe nada. Sé que no quiere que la policía indague lo de las drogas que encontraron. Sé sobre sus experimentos con los pacientes de su manicomio. No hago negocios con nadie si no conozco sus socios secretos. ¿Y a los delincuentes que contrató? Yo también los controlo, doctor. Escuche, le he entregado sus drogas por meses, y sé que lo que planea es muy grande. Y quiero una parte. Pues, creo que ya sé lo que él dirá. ¿Qué debería matarlo? Él no puede matarme aquí, ni en mi ciudad. ¿Quiere que le enseñe mi máscara? La uso en mis experimentos. Puede ser que para alguien como usted, no sea aterradora. Pero a los enfermos, les asusta. Parece que aquí el único enfermo es usted. Ellos gritan y lloran. Igual que usted. No, sin duda alguna no está fingiendo. Le diré al juez que lo trasladen al pabellón de alta seguridad de Arkham. No se puede tratar aquí. Venga por aquí. Quiero mostrarle algo. Aquí se preparan los medicamentos. Tal vez quiera probarlos. Aclarará sus ideas. Prohíbe su medicina, doctor. ¿Qué hacen aquí? ¿Para quién trabaja? Raz. Raz Algún. Raz Algún está muerto. ¿Para quién trabaja? ¡Crain! El doctor Crane no se encuentra ahora. Pero quizá pueda llamarlo más tarde. ¡Crain!